Oficialmente falta que se anuncie que finalmente Soher Zuccaria va a acompañar a Rodrigo de Loredo en la fórmula, ella como viceintendente y él como candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Estuvimos hablando con Rodrigo de Loredo y precisamente se refirió a ese tema. Recordemos que ella es una dirigente del PRO muy allegada a Mauricio Macri, pero también le consultamos a de Loredo sobre esta denuncia que llamó la atención, que se coló en la campaña, que hicieron desde la oposición, desde el Frente Cívico, un integrante, denunciando penalmente al intendente de la ciudad, Martín Yallora, por la inauguración del Parque de la Biodiversidad. Entienden ellos que es un zoológico encubierto. ¿Qué es lo que dijo Rodrigo de Loredo? Que sobre el tema es necesario que la justicia investigue lo que haya que investigar. ¿Su candidata a viceintendente va a ser Soher Elzucarías? Es altamente probable, pero vamos a hacer el anuncio ahora en estas 48, 72 horas que nos quedan. ¿Qué reportaría? Mucho, mucho. No concibo ninguna política pública sin que esté atravesada por la mirada de la mujer. Primero, que es un dato contemporáneo. Hasta acá trajimos al mundo los hombres con aciertos, pero con muchos errores. Un mundo extremadamente desigual y que las mujeres liderando y las mujeres con su perspectiva, me parece, tienen un montón para dar. Segundo, que bueno, me parece que es representar claramente lo que es la coalición de Juntos por el Cambio, donde el PRO es un partido que tiene un montón para aportar. ¿De Loredo está de acuerdo con esta denuncia que se hizo para que no se abra el Parque de la Biodiversidad? También lo estamos estudiando. Me parece, y vamos a hacer unas declaraciones en breve. Yo la verdad que fui el, tengo el orgullo de haber sido el primer dirigente político en la Argentina que propuso que se cerraran los lugares de encierro y los zoológicos de los animales como un avance cultural que se merecía la sociedad en su momento, allá en el 2012. Fui muy criticado, pero sobraban los argumentos y las convicciones sobre el tema. Después, Luchi, apoyé la decisión de este gobierno y me parece que eso me da una legitimidad. Lo apoyé, me pareció que tomar a la agenda me pareció oportuno, no sé si lo hacían por convicción o porque así lo indicaban las encuestas. La verdad que hoy estoy profundizándome en el tema, porque si efectivamente al calor de inauguraciones electorales, al calor de los apuros de la política, hubo una vejación en la salud de los animales, hubo un maltrato de animales y faltan especies, primero no entendieron nada, primero no entendieron nada de esa agenda.